Hola familia, hoy te comparto un poco de cómo creamos la serie del libro de dichos. Acompáñame. Siempre antes de comenzar a grabar la serie, estudio cada capítulo, como ya lo hemos enseñado en videos anteriores, más de cuatro veces, y luego que lo he leído más de cuatro veces, entonces comienzo a tomar notas en la quinta vez que lo leo. Luego de eso, entonces, antes de grabar, vuelvo a leer el capítulo, vuelvo a escribir nuevas anotaciones, subrayando en mi Biblia aquellas cosas que me marcan, escribiendo notas de todo lo que voy aprendiendo, para entonces luego iniciar a grabar. Es muy importante saber que con una sola vez que nosotros leamos un capítulo, no vamos a tener toda la idea de lo que es necesario hablar en ese capítulo. Por eso, es importante que estudiemos varias veces, en mi caso, además de escribir en un cuaderno. También tengo anotaciones en mi Biblia, uso postis, los cuales me sirven para cuando vuelva a leer ese capítulo. También, cuando encuentro alguna palabra que no conozco del todo, o que no tengo una noción de lo que significa, busco el significado, preferiblemente en un diccionario bíblico, y lo coloco también en un postis en mi Biblia, y de ser necesario también lo escribo en mis anotaciones. El proceso creativo puede parecer algo tedioso, y realmente se toma muchas horas, pero queda la satisfacción de saber que estamos haciendo un trabajo que va a ser de bendición para las personas que lo van a leer. Para el momento en el que hago este vlog, tenemos listos estos audios, y con la ayuda de Dios, esperamos hoy completar algunos de estos. Comenzar a grabar el audio es uno de los momentos más importantes en la creación de cada serie, ya que es necesario que plasme no solamente lo que yo quiero que las personas conozcan, sino lo que el Espíritu Santo me ha entregado para que las personas puedan comprender lo que la palabra dice. Solía grabar en las madrugadas para evitar el ruido del ambiente. Por eso ahora, luego de grabar el audio, utilizo esta página para limpiar el ruido del audio. Hemos preparado ya los tres primeros capítulos del Libro de Hechos, y así es como se ve. Bienvenidos a nuestra serie, El Poder del Espíritu Santo. Me encantó este diseño de juegos representando el poder del Espíritu Santo. Por el momento, así va el cuaderno de trabajo. Esto aquí, vamos a completarlo, aún no está terminado. Todavía no hemos puesto las preguntas. Y me encantó este tipo de diseño. Voy a poner los versículos enlazados y te voy a dejar un espacio para que pongas tus notas, si eres igual que yo, que le encanta escribir. Y en esta parte vas a escribir tu versículo favorito del capítulo, que espero que lo memorices. Aún estamos trabajando en el cuaderno de trabajo, espero hoy poder hacerle un gran avance. Y este es el resultado final del cuaderno de trabajo del Libro de Hechos. Así quedó de forma impresa. Aquí ya hemos iniciado el estudio, por eso ven que se ha escrito. Y yo siempre tengo que tener una hoja en blanco aparte, porque escribo mucho y las notas no me dan. Yo espero que estén aprovechando al máximo su cuaderno de trabajo. He avanzado mucho el día de hoy y espero seguir avanzando. He avanzado en la grabación de audios, he trabajado en el cuaderno de trabajo como ya te mostré, y seguimos trabajando. Para el diseño del cuaderno de trabajo, utilizo la app Canva. Ok, aquí vemos el avance. Ha pasado un tiempo y agregamos esta parte de aquí. Ya tenemos las preguntas del día 1, del día 2, del día 3, día 4, día 5, y día 6. Por ser mi primer blog, olvidé grabar algunas cosas, pero en la descripción de este video te voy a dejar todas las aplicaciones que uso y la manera de cómo las uso, esperando que te puedan servir para ti que quieres crear contenido cristiano o que sencillamente quieres hacer un estudio profundo de la palabra del Señor. Llegamos al final de este blog. Espero de todo corazón que te haya servido de algo este proceso creativo, quizás si eres un creador cristiano o si quieres ser un creador cristiano para que tengas inspiración de cómo puedes hacer las cosas. También quiero pedirte que sigas siempre orando por nosotros para poder seguir llevando el evangelio de salvación. Y nada, si te gustó este video, espero que me lo dejes en los comentarios. Dios te bendiga.